Pues hace pocos minutos el candidato presidente Juan Manuel Santos hizo un duro pronunciamiento contra el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Esto fue lo que dijo en Cartagena. Pido desde aquí al candidato Zuluaga que ponga la cara, que no se siga escondiendo bajo la capa de su protector. El país se pregunta si un eventual gobierno suyo a cargo de quien estará el timón del Estado.